Bueno aquí estoy otra vez, le voy a hacer una puntada nuevamente para ropa, aquí hice 25 cadenas ok, es como la puntada para el niño dios, el vestidito, así lo van a iniciar la cadena, aquí voy a empezar con 2 puntos, 1 lazada, 1 lazada y vamos a trabajar la cadena número 4, ahí vamos otra vez, no voy a contar las que hice, 1,2,3,4, sería aquí voy a hacer 1 y 2, no voy a cerrar, otra vez, 1 y 2, aquí voy a cerrar todo junto, voy a hacer 1 cadena de separación y esto lo vamos a hacer 4 veces en el mismo punto, 1,2, saco 1 y saco 2, hasta ahí me quedo, aquí cierro y vuelvo a hacer 1 cadena de separación, 1,2,1 y 2, mi cadena de separación, 1 y 2, 1 y 2, así nos quedan las florecitas de 4 pétalos, espero que no esté muy lejos y se aprecie, bueno, hacemos 1 cadena de separación y la vamos a pegar en el punto, 1,2, en el 4, contando en el que ya estoy, 1,2,3, en el 4 voy a hacer un medio punto, ese medio punto en la siguiente vuelta lo voy a utilizar, ahora voy a hacer una cadena otra vez y voy a trabajar en el 1,2,3, en el número 4, en la cadena número 4, vamos a hacer lo mismo, 1 y 2, yo voy a terminar esto y ya les explico la siguiente vuelta, bueno, aquí, así quedan, debe de ir juntita, si, voy a repasar, yo aquí hice las 25 cadenas, hice, levanté con 3 cadenas, ok, 3, 1,2, fueron 2 puntos, 1,2,3, 2, 2, 2, 2 y 2 y de separación es 1, aquí se hizo una de separación y se pegó con medio punto y se hizo otra cadena, así, contando el punto, contando este punto, contando este punto, vamos a contar aquí abajo, 1,2 y en el tercero pegamos, dejamos 1,2,3, contando este, 1,2,3, en el 4 trabajamos, espero que me entiendan, es fácil, bueno, yo aquí voy a hacer, 1,2,3, 3, 4, en este caso ustedes no corten, porque es de vuelta y vuelta, yo si voy a, imaginar, imaginen que este es el derecho, para no cortar, aquí donde es medio punto, vamos a hacer, 2 pilares, y ahora vamos a hacer, 1,2,3, 4, 5 cadenas, 1,2,3, 4, 5 cadenas, 1 lazada y donde hice el medio punto, en donde estoy, 5 cadenas, y aquí en el medio punto, otra vez, voy a hacer, 1,2 y 2, hago un punto de separación, que es una cadena, y en el mismo medio punto, voy a hacer otro, si, nos tiene que quedar como una V, aquí, nuevamente, 1,2,3, 4, 5, una lazada, y me vengo hasta acá, una de separación, y vuelvo a encajar, 1,2,3, 4, 5, y hasta acá vuelvo, yo aquí pego, aquí lo voy a hacer chiquito, porque no ocupo la muestra tan grande, bueno, ustedes aquí van a levantar con, 3 cadenas, o con un pilar, van a continuar la siguiente vuelta, así, bueno, y aquí, hagan de cuenta, que voy a hacer, otro, 2, es como si fuera una media flor, voy a hacer 3 pilares, nada más, ustedes, ustedes no lo harían, si, ya se me acomodo bien, ahorita les voy a explicar este paso, ustedes lo van a omitir, ok, aquí, en este, como les diré, vamos a hacer, un medio punto, y vamos a juntar todo, si ustedes empiezan así, van a agarrar, tanto, en la flor del medio, donde están, en el segundo pétalo, 1,2, ahí van a meter, y van a tomar en cuenta esta, nada más, la van a recoger, con un medio punto, todo junto, bueno, hacemos, una cadena de separación, y en este punto, de la V, ahí, vamos a meter, todo en la misma cadena, en esa cadenita, que dejamos suelta, vamos a hacer, 1, 2, que es la que yo estaba haciendo aquí, no voy a cerrar, ok, es como la de abajo que empecé a hacer, 1, 2, aquí voy a cerrar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aquí cierro, 1 cadena, esta flor, es de esta que hice, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, cierro, 1 cadena, y así se la quieren hacer de más pétalos, pues también lo pueden hacer, aquí les voy a compartir el gráfico de todas maneras, son 4,1 punto, despacio, vamos a agarrar, 1, 2, todo junto una cadena y otra vez no va sobre todo junto en la V, va en el punto porque ese es el efecto para que te dé la flor ya la termino y te la enseño mira, a ver si se aprecia la puntada no tiene nada de ciencia es muy fácil solamente les expliqué lo que es la técnica esta va para mi muestra también espero que les guste es la testified si se aprecia la primera parte no tiene nada de ciencia y la misma no tiene nada de ciencia Gracias por ver el video.